Gomina, tupé, chupa de cuero... Esto, esto es gris. Pocos de los 30 actores del musical habían nacido cuando se estrenó la película. Es el caso de Edurne. Ella interpreta a Sandy. Yo me acuerdo eso, de estar de pequeñita viendo la película y de coger los tacones de mi madre y decir pues voy a cantar, voy a ser Olivia Newtonio, digo a ver qué tal. Y ahora fíjate, me lo llegan a decir y ni me lo creo. Hola chicas, os presento a mi nueva compañera de habitación, que es Sandy. Lo peor, tanta brillantina y tanta laca, no hay pelo que lo soporte. Allí en Barcelona perdí un poquillo de pelo. Espero no seguir perdiendo más. Me van a tener que echar porque va a ser un Denizuco cago. Se echó en el verano. A nuestra otra volta, Carlos Solano, ponerse la cazadora, le da cierta prestancia. La chupa marca un poquito, pero un poco más. Porque ese es el gran reto, no parecer una copia. De ahí que se hayan adaptado al español las canciones. Que haya 25 decorados y 18 bailes, todos originales. Solo se ha respetado este del celuloide. Energía. Energía, es un personaje muy vivo, es un gusto. Gris, el musical, mañana se estrena en Madrid. We're one of a kind, like dip-de-dip-de-dip-do-op-do-do-do-do. My name's your son. Boogie-boogie-boogie-boogie-shoe-ba-do-op-spot.